¿Qué es mi trova? La primera medalla para la República Dominicana en Qatar, en equipo, que no puedo decir sobre eso. Bueno, es la primera vez que nosotros participamos en Qatar, en unos Juegos Panamericanos, y pues poder aportarle no una, sino dos medallas a nuestro país, ¿qué le puedo decir? Todos estamos de fiesta, todos estamos contentos, sobre todo porque se ha trabajado muy fuerte, desde enero estamos en una base de entrenamiento enfocados en aportarle una medalla al país, sin definir el color, pero los colores que yo veo aquí ponen una sonrisa muy grande en mi cara y la de mi federación. ¿Tiene alguna dedicatoria a tus medallas? A todos los karatekas dominicanos, estas medallas son también de ustedes, nosotros somos todos un equipo, muchas gracias a todos los que nos apoyaron desde República Dominicana, cada vez que yo venía entre ronda y miraba mi celular tenía más de 200 mensajes y era gente apoyando, todos muy atentos y qué bueno saber que el deporte dominicano crea tanta unión y tanta emoción entre los dominicanos. Primero Panamericanos, María, después de haber ganado un par de veces los Centroamericanos y del Caribe, ¿tres crees ahora? Cuatro. Cuatro, y ahora pues los primeros Panamericanos, ¿tiene algún sabor especial esta medalla? Claro, son unos Juegos Panamericanos, son mucho más importantes que los Juegos Centroamericanos y del Caribe a nivel continental, estoy feliz de que no es una sino dos medallas y estoy feliz con mi participación y con el trabajo que se pudo hacer y con todo el apoyo que he recibido en los últimos seis meses, porque como le estuve diciendo anteriormente, no ha sido solamente cuestión de entrenar y entrenar y entrenar, gracias al Creso también tuvimos muy buena preparación en cuanto a fogueos, competí en más de seis eventos antes de los Juegos de Lima a un nivel ya internacional muy elevado y yo creo que todo esto pues obviamente aporta mucho en lo que es la ejecución hoy día. ¿Qué pasa por la mente de María con el momento en que te descalificaron injustamente? ¿Qué pasa por tu mente? Me bloqueé, de verdad me bloqueé, no entendí, o sea, no entendí la razón, pero karate es disciplina y lo único que uno puede hacer es saludar y bajar y salir de ahí y luego ya, eso es una decisión de los técnicos, ya eso no tiene nada que ver con nosotros los atletas, nuestro trabajo no es pelear políticamente ni tomar decisiones, sino entrar y ejecutar nuestra cata. Yo creo que esta medalla de oro ha sido la medalla más difícil para mí ganar a nivel internacional porque aparte de que estuve totalmente bloqueada y emocionalmente sentí un bajón muy fuerte, también yo soy el líder del equipo y si yo bajaba la guardia, si yo mostraba algún tipo de energía negativa, pues eso de alguna forma se la transmitía a mis compañeras. Entonces traté de simplemente dejar atrás todo lo que pasó en el momento que pisé el tatami y de enfocarme y pelear con todo corazón para esa medalla de oro que no se pudo lograr en individual. ¿Quién te calmó? ¿Quién me calmó? Creo que fue ya todo el equipo, o sea, todos se me acercaron, todos los directivos, también mi psicólogo, también estuvo Manuel Luna, todos vinieron, se me acercaron, me dieron todo el apoyo, me dieron mucho cariño, me dieron un abrazo y me dijeron no, olvídate de eso, estamos orgullosos de ti, vamos a coger la otra medalla. ¿Cómo evaluas tus compañeras? Pues así como yo me gané esa medalla de oro, ellas también se la ganaron. Excelente todas. Sí, no, muy buen trabajo, las chicas, de verdad, nosotros tuvimos unos inconvenientes en la preparación por algunas lesiones y solamente entrenamos tres semanas. Tres semanas, pero muy enfocadas todos los días a las seis de la mañana y aquí yo creo que realmente dimos una sorpresa, no solamente para el país y nuestra federación, sino para nosotras mismas. Perfecto, gracias.